Vamos a hablar acerca de un descubrimiento, un hallazgo que en el mundo de la arqueología dicen que es extraordinario porque en el centro de Francia se han encontrado restos de caballos que pertenecerían al Imperio Romano algo que quizás llame mucho la atención, dicen que son restos que datan de hace 2000 años aproximadamente este es el lugar donde se encontraron estos restos de caballos y que podrían pertenecer al Imperio Romano miren ahí están los esqueletos de los caballos que eran enterrados eran más grandes aparentemente, ¿no es cierto? bueno, lo que se va a analizar es cómo era no solamente la evolución de estos animales sino también para cómo los utilizaban, porque hay mucho de la historia pero cuando están enterrados de esta manera, si ustedes pueden observar son tres esqueletos que están como encimados uno del otro y en muy buen estado de conservación es por eso que lo que van a analizar de acuerdo al Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas preventivas del gobierno francés es que dice que son nuevas pistas sobre las prácticas funerarias y rituales de la antigua Galia mira cómo están, eso llama mucho la atención y no solamente... lo hubieran preservado, ¿no? claro, por eso, ¿por qué los enterraban de esta manera? es lo que les ha llamado la atención y es la forma en la que van a poder analizar no solamente la evolución histórica sino también esto de cómo eran los animales y qué trato tenían en ese entonces bueno, los animales encontrados son un total de 28 caballos machos adultos de aproximadamente 6 años de edad que fueron enterrados con suma precisión no, no lo toques bueno, ahí están está autorizado están todos colocados en su costado derecho y mirando hacia el sur por eso dicen que tiene toda una connotación histórica cómo estaban claro, cómo estaban además, en una de las tumbas tumbas, quiero decir se descubrieron restos de dos perros que estaban posicionados mirando hacia el oeste la medición con carbono 14 situó estos restos entre los años 100 antes de Cristo y 100 después de Cristo en una época crucial que coincide con las guerras de las valias y también que marcó el inicio del dominio romano en esta región para esa época ya había inflación en la Argentina bueno, lo que están por determinar es si estos caballos murieron en la batalla y si ese entierro formaba parte de un ritual mucho más complejo que hacía referencia a esa época de la historia la verdad es que es impresionante porque ustedes saben que las guerras de las galias estaban lideradas por Julio César en el siglo I antes de Cristo por lo tanto, miren de dónde viene todo esto y por eso solo, hasta el momento, es solo una teoría histórica ahora lo que quieren analizar, qué hay de real de esa teoría en esto que estamos viendo en estas imágenes pobres los caballos, los hemos explotado históricamente para nuestro divertimento, para que corran rápido, para que los domemos ¿cuándo será el día que los dejemos en paz? que la doma pero es que es así, es la evolución ¿cómo se llama el deporte este que corren? el turf, no me gusta nada sí, sí, los exigen vos sabés que en una de las fosas corramos nosotros chicos, que los caballos, déjenlo ahí pasando tranquilo también corremos, también corremos bueno, pero no también corremos, no te voy a entrar a la carrera de 100 metros, está el maratón sí, sí en una de las fosas se encontraron 10 esqueletos de esta manera ¿el polo? no me gusta nada te gusta que le peguen eso con el palito, qué culpa tiene el caballo está bien, también hay un deporte no me gusta el polo, no me gusta nada no me gustan los deportes que usan animales está bien no, le decía que hay una fosa donde habían 10 caballos que estaban totalmente puestos de esa manera que vemos en imágenes pero de forma muy precisa y entonces lo que se preguntan estos investigadores era si fueron, los mataron todos al mismo tiempo sacrificados, que habrá pasado claro, por qué tan así, de esa manera están colocados y tantos y si los ponían todos juntos o si era, no sé, cada vez que se iban muriendo estos caballos, los iban colocando la verdad es que es muy interesante para entender un poco cómo era la historia de entonces, de ese entonces sin entonces, de eso la vida Gracias por ver el video.